¡Hola! ¡Muy buenas chicos! ¿Cómo están? ¡San bienvenidos a un nuevo vídeo! Estamos en Slug y Toad número 2 Y pues bueno, el día de hoy vamos a jugar con las nuevas Slugs Megamorph que salieron Este... ya estuve viendo los comentarios del vídeo pasado y me dijeron que Este... Flatulorinka era una Slug este... una Slug elemental... ¿Qué estoy diciendo? Una Slug este... ¡Ah! ¡Que se me olvida! Una Slug Megamorph Y... así que bueno, vamos a... a jugar con las nuevas Megamorph Que bueno, Marrajo, Marrajo se queda, si estoy grabando ¿verdad? Porque entonces luego no estoy grabando y jaja, saludos Era Marrajo, Flatulorinka, que bueno, yo creí que Flatulorinka ya había estado en el capítulo pasado Y pues ya, solamente sería... ¡Ay, caray! ¡Metí a erizo! Eh, Flatulorinka Eh... ya se me perdió, aquí está No, esta es Armashell, aquí está Flatulorinka Y bueno, me dijeron que esta también había sido una de las Slugs que habían metido Pero bueno, yo de esta no me acordaba, la verdad Yo creí que ya había salido en una... en la actualización pasada Pero bueno, si dicen que... que es nueva Pues bueno, vamos a evolucionarla y vamos a jugar con ella Pues si les estoy sincero, la verdad, creí, creo, estoy casi creyendo, casi seguro Que ya había salido antes, pero... A lo mejor me equivoco, que seguramente es lo que está pasando Que me estoy equivocando y eso Así que bueno, entonces vamos a abrir este cofre estándar y vamos a... A... pues a jugar una partida, claro que sí Vamos a darle, ya está, a duelo Aunque bueno, tengo ganas como de jugar ya como en el modo historia, no sé Es más, voy a jugar esta partida y además nos vamos a jugar en el modo historia, ¿vale? Eso por allá, perfecto De momento mi Slug... Ah, sí es cierto Contra este jefe no me sirve mucho este Macrobaker Pero actualmente es una de mis Slugs favoritas Esto por aquí va a ser una de 5 A ver, este como que se nos está acelerando y nos está quitando mucha vida, ¿no? Como que se está emocionando este vato A ver, ya mejor hay que comenzar a lanzar Slugs Porque... porque este vato ya se está pasando de lanza, ¿no? A ver, carnero para allá Vamos a quitarle vidita A ver, esta cosa que está a nada Bueno, me faltó muy poquito para poderla cargar a nivel 3 A ver si me saliera A ver, tengo problemas así que voy a comenzar a hacer spam Porque no me gustaría a mí morir, la verdad No, no, eso... ¿Quién quitó 900 de vida? ¿Quién quitó 900 de vida, perdona? Se me hace una salvajada, la verdad Porque, o sea, creo que... Según yo la lanzé a nivel 1 Y la verdad como que se me hace bastante vida 900 Ah, es cierto En serio, tengo que hacer un guión cada vez que trato de que grabe un video Porque, se los juro Tengo bastantes cosas que quiero decirles Y al final del video Me acuerdo de algunas y ya mejor ni siquiera las digo Este, quiero pedirles una disculpa Porque en la semana Pues en esta semana que lleva No había podido subir videos porque Pues bueno, como estoy en semana de exámenes en mi escuela Pues los maestros estaban pasando de lanza Y me estaban dejando un chingo de tarea Ya como trabajos finales Pero bueno, ah y por cierto también tenía que aprenderme una obra de teatro Pero bueno, ya hoy fue mi último día de así de trabajos pesados Ya simplemente nos faltan pasando unos cuantos exámenes Y ya con esto estaría de vacaciones Y pues por eso no había podido subir videos esta última semana Pero ya espero Espero a partir de mañana Y ya comenzar a subir videos seguiditos Se me está ocurriendo una super idea Que es lanzar No sé ni para qué la cargo en nivel 3 Si tienes 74 de vida Me paso de lanza Me paso de lanza Este Y que les estaba diciendo Que se me olvidó Pues bueno, que ya bueno El resto de la semana ya voy a poder subir Videos más seguido Así como me gustaría Y otra cosa es que Amo la paquetería de esta feta En serio Todavía El paquete Mi computadora Está en donde yo vivo O sea, no En mi casa obviamente En mi Municipio Desde el día viernes Estoy grabando esto el miércoles Está mi computadora Desde el día Viernes Y no han podido venir a traérmela Es que yo me río de la vida Yo me río estos patos A ver, se me acaba de ocurrir Una Una super idiota Pero sin la idiota Sino la idiota Que es mejorar a esta A nivel 20 Después la cargamos A nivel 1 Cargamos a Macrobaker A nivel 2 Y le reventamos la vida Y le reventamos la vida En serio Creo que incluso Sería capaz de matarlo Con un mes look ¿Eh? No se A lo mejor Aunque bueno Creo que aquí no va a poder ser Porque aquí creo que Realmente me están llevando Dos slugs Y creo que necesitaría Avanzar todavía aún más Porque con dos slugs No va a hacer mucha diferencia Es más Ni siquiera van a resistir A esta Al slug terror Porque se van a morir Ahora vamos a ver Si sobreviven Que la verdad Que lo dudo Ah, es cierto Aquí no Aquí no dejan el Oh, sí, es cierto Me estoy confundiendo Aquí terror Solamente se hace invisible Y no hace que los rivales Se avienten las slugs Pues me confundí Y eso Eso sí estuvo feo Entonces vamos a regresar A la guardia Y vamos a ponernos A nuestra bengala Porque estamos jugando Con las nuevas slugs Este Megamorphs 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 Las megamorphs A ver si esto cargara Si esto cargara No la veo No la veo No la veo No la veo No, no la veo Aquí está Vengala 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 ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Y hasta entonces Vamos a darle Al modo historia otra vez Y bueno Voy a tratar de acabar El modo historia No sé Yo creo que así lo termino Como en unos 5 videos Más o menos ¿No? Yo creo que ya Como más o menos Para el sábado Domingo Porque ya va a tratar De subir los domingos Ya acabamos El modo El modo historia Porque de todas maneras Con estas slugs Está súper fácil ganarlos Me va a complicar Como hasta la misión Número 40 40 y algo Y pues eso ahorita No es No es un problema Simplemente tenemos Que hacer así Lanzar un slug Y adiós 547 de vida Que me sigue pareciendo Una salvajada Pero Es más Casi se los aseguro Van a terminar Nerfeando esta slug Le van a bajar El daño que hace Porque es que Es bastante Y luego en serio Tardo más en las pantallas De carga Que jugando Literal Así Vamos a darle A la misión Número 4 Yo creo que en este video Si le alcanzamos A dejar más o menos Por el Número 10 Más o menos Yo creo que Si llegamos Más o menos ahí Es que Me la voy a pasar Solamente este slug Porque es mi slug favorita En serio Está hermosa Está preciosa Este slug Pues la verdad Yo creo que Nunca me van a ganar Aquí en este modo Aunque bueno No sé Porque a lo mejor Me complican Cuando me traigan A Z3D Porque esa Ay Cómo me hizo Cómo me hizo sufrir Este Cuando estuve Jugando contra ella Bueno Creo que no lo tenía Hacker en ese entonces Así que Ahora ya tenemos Un cofre Vamos a abrirlo A ver si nos dan Una slug nueva Ah no Que ya las tengo todas Así que no puedo Conseguir slugs nuevas Vamos Pues mínimo Me dan una gema ¿No? Ya salgo Vamos a la número 6 Ahí está Porque yo le di a duelo Le di a duelo O lo juro que le di a duelo A ver si esto En serio Creo que paso más tiempo En las pantallas de carga Que Que jugando Bueno Este ya tiene Un 111 de vida A ver Flatulorinca No sé cuánta vida Quita así Megamorf Así que voy a intentar A ver si no se muere Ah ¿Por qué esto Tarda más en cargarse? Creo que por ser Megamorf También tardaría Solamente una de 3 Vamos a ver Cuánto daño Hace esta 400 No También hace Una También hace buen daño La verdad Bueno iba a nivel 1 Tampoco No si se hace un buen daño Era nivel 1 Yo creo y Bueno Esperaba que hiciera Un poquito menos La verdad No sé Unos 300 Yo creo que estaba bien Para Flatulorinca Ya que es una Slug Dos, tres La verdad No es de mis favoritas Y así Bueno ya podemos Reclamar un cofre Pero no lo voy a hacer Porque de todas maneras Solamente sería perder tiempo Por gemas Por gemas Por oro Que ni siquiera me sirve O sea lo peor Ni siquiera me sirve Ok Es 119 De vida Contra el rode El rode Pues ya está Vamos a avanzarle a este Y simplemente Esperar a que llegue Y ya Sencillamente Sencillo De la vida A ver si no te me la guiaras Te lo agradecería Un montón Nazo A ver Acanzamos a jugar otra Verdad Si de todas maneras Se mueren Bastante fácil Vamos a jugar La número 8 Y me llega Un mensaje de activa Contingencia ambiental No circules Estos autos Madre mía Willy Madre mía Ya pues No circulan Estos autos 143 de vida No sé qué decía Inténtelo más tarde Por favor No sé qué Pues ya está Lanzamos este Slug Y con esto le ganamos A Brude Sigo grabando ¿Verdad? Es que en serio Me pasó ya Y se siente súper feo Que tú estás aquí Bien Agustín Grabando un video Y de pronto Ah que no está grabando La pantalla Y yo me río Y aunque digan Pues como no vas a hacer Que estás grabando La pantalla Si te aparece el puntero No El puntero Aparece aunque Ni siquiera está grabando Y eso está súper triste Porque Porque literal A veces me confío Solamente por eso Y muy triste Muy triste en mi caso Así que pues bueno Hasta aquí voy a dejar este video Espero y les haya gustado Si les gustó Saben que le pueden dar Like al video Suscribirse y comentar Para que siga subiendo Más de estos videos Aquí a mi canal Así que bueno Hasta aquí voy a dejar este video Espero les haya gustado Si les gustó Ya saben like Comentarios Suscribirse Y compartan Y nos vemos En el próximo video Adiós